El Valle Clínica Dental El Valle Clínica Dental Cuando nosotros hablamos de las diferentes determinantes del embarazo, estamos hablando desde un inicio con las determinantes genéticas, que son qué condiciones son las que le heredo al hijo. Estamos hablando de enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad, síndrome metabólico en general. Y después de esta parte nos estamos entonces enfocando a las determinantes que ocurren en la mamá, que se denomina matroambiente. El matroambiente tiene que ver con las características. Es una mamá que tiene enfermedad, es una mamá que sana o qué condiciones tiene. Y después de ahí nos enfocamos a las determinantes ambientales, lo que conocemos como el medio ambiente en específico y que también influye mucho en el embarazo. Dentro del embarazo hay un punto muy importante que me llamó la atención hace un rato que presentaba en la encuesta, donde uno de ellos mencionaba acerca del uso del ácido fólico. Y que decía, bueno, si no lo consume puede causar daño. Realmente el ácido fólico es una parte del complejo B, es la vitamina B9. Y como tal tiene ciertos efectos en el organismo. Sus efectos más importantes tienen que ver justamente con la activación de genes. Entonces, la problemática por la que tienen que estar consumiendo ácido fólico en México no es porque no consumamos folatos. Los folatos vienen en la gran mayoría de verduras. Sin embargo, la población mexicana en específico tiene un defecto a nivel de una enzima que hace que no se absorban correctamente los folatos. Algunos, por supuesto, ni siquiera lo absorben, otros absorben muy poco, otros absorben parcialmente y otros, bueno, absorben bien. ¿Qué tan grave es esta deficiencia? Aproximadamente en el año 2005, 2004, 2005 hicieron una revisión de esto y encuentran que la población mexicana tiene una deficiencia de esa enzima aproximadamente en un 50% de la población. Casi, casi tiramos un volado y la mitad de la población va a tener esta deficiencia seria o parcialmente, pero la tienen. El ácido fólico, como les decía, tiene que ver con la activación de genes. Cuando no hay ácido fólico, se corre el riesgo de que un gen no se active. Y si un gen no se activa, se puede presentar una deficiencia, un defecto congénito, una falla en un sistema, algún órgano. Entonces, por esa situación es muy importante. No sabemos qué mujer puede tener esta deficiencia. Y las deficiencias de ácido fólico, en específico en población mexicana, se manifiestan por defectos en el tubo neural. Estamos hablando de defectos en cerebro y en la columna vertebral. México es de los países que tiene la más alta prevalencia en defectos congénitos de este tipo. Aproximadamente uno por cada 200 nacimientos, que es altísimo. Y precisamente la única forma en que se pueden prevenir este tipo de defectos es con el uso de ácido fólico. ¿Por qué? Si tiene la deficiencia, no absorbe folatos. Entonces, lo que se hace es suplementar con ácido fólico, de manera que se pasa esa primera absorción, ya lo absorbe, ya tiene una reserva de ácido fólico. Y es muy difícil que uno de estos genes no se active por la falta de, en este caso, ácido fólico. Entonces, por eso es importante el consumo de ácido fólico. No sabemos quién puede tener esta deficiencia y por eso es que se tiene que suplementar a todas las mujeres mexicanas con ácido fólico. ¿Desde cuándo? Por lo menos debe tener una reserva de tres meses de consumo de ácido fólico antes del embarazo. Para que tenga una reserva suficiente y se pueda beneficiar realmente de los efectos que tiene el ácido fólico en el embarazo. Ahora, tampoco es nada más para el embarazo. Puede utilizarse, lo ideal es que se utilizara en todo momento de la vida. Que todos, hombres y mujeres, consumieran ácido fólico. Por ahí, uno de mis maestros recomendaba, pongan su frasco de ácido fólico en la mesa donde comen y todos los días, a la hora que se sienten a comer, tómense una tableta. Es de esas vitaminas que son una maravilla. No te puedes suicidar con ácido fólico, te puedes acabar el frasco y no te va a pasar absolutamente nada. Esa es una de las grandes ventajas. En esa sugerencia que usted hace, tomando el comentario de que lo pongamos en la mesa, ¿qué tiempo lo podemos tomar? ¿Indefinido? ¿Cómo sería? Todo el tiempo. Ok. No hace ningún daño. El exceso de ácido fólico, el organismo simplemente lo elimina. A diferencia de las vitaminas A o E, por ejemplo, que sí consumimos en exceso, sí tenemos un efecto secundario, efectos tóxicos. Bueno, en este caso, no. Esta es la sugerencia para todos. Precisamente es algo excelente. Ok, doctor. Bueno, pasando al tema importante que es cuando ya está el feto formado. Si usted habla de que el no tomar ácido fólico genera algún problema en la mamá, habla usted de tres meses antes poderlo tomar. ¿Qué pasa? La mayoría de las mamás no tienen este conocimiento. Y es más, como comentábamos hace un rato, perdón, que no saben si están embarazadas o no. ¿Cómo hacer para evitar estos problemas o mejorar el feto? Justamente lo primero es la planeación, es el planear un embarazo. ¿Por qué? Porque un embarazo planeado nos da mejores resultados, prevenimos muchos problemas justamente, consumiendo ácido fólico, etc. Ahora, ¿qué pasa cuando dices, bueno, no consumí, me embaracé y tengo ya tres meses? Bueno, lo que se hace en estos casos justamente es una revisión sistemática que se denomina ultrasonido estructural. Justamente el ultrasonido estructural nos sirve para hacer revisiones en dos momentos muy importantes de la etapa fetal. Uno que es entre las 11 y las 14 semanas y otro entre las semanas 16 a 21. Son dos de los momentos más importantes. Y también en etapa subsecuente porque podemos aplicar pruebas de bienestar. Las pruebas de bienestar nos sirven para identificar a aquellos bebés que están cursando con algún problema en el embarazo. No están creciendo bien, les está faltando oxígeno o vigilancia de aquellos que ya conocemos que tienen un defecto congénito también. Son las diferentes formas por las que nosotros actuamos y, bueno, tratamos de mantener la salud de los bebés desde esta etapa para poder entregarlos al nacimiento en las mejores condiciones. Entonces, aquí se debe hacer la sugerencia a las mamás. Es cierto, los ginecobstetras son muy buenos, pero en este caso esta especialidad es la enfocada. Los ginecobstetras tienen su función. Ellos son los que se encargan de llevar el control del embarazo, vamos a llamarle. La vigilancia prenatal, hacer los estudios, vigilar el crecimiento, la ganancia de peso de la mamá, cuidar de las enfermedades, etc. Y nosotros somos un apoyo para ellos y nos encargamos de evaluar defectos congénitos, evaluar enfermedades o cuando hay complicaciones derivadas de enfermedades maternas o complicaciones derivadas de enfermedades fetales, ¿no? Cualquiera de las dos situaciones. En ese momento nosotros entramos a competencia justamente para apoyar el manejo que puede llevar el ginecobstetra de cada caso correspondiente. El estar checando e investigando, doctor, vimos que uno de los objetivos de la perinatología es checar enfermedades de alto riesgo que pudiera tener el bebé, que ustedes lo valoran dentro del vientre. ¿Cuáles serían estas? Les explico, no sé cómo vamos de tiempo para explicar primero el ultrasonido de primer trimestre. Creo que sería el primer paso. Cuando nosotros hacemos, identificamos a una mujer embarazada, hay que solicitarle un tamizaje de primer trimestre. Tamizaje ultrasonográfico de primer trimestre, así es como se denomina. Este estudio consiste en identificar características del bebé. Claro que se hace una revisión de estructuras en búsqueda de defectos, sí. Pero lo más importante en esa revisión no son los defectos, lo más importante son las características fetales que se denominan marcadores. Los marcadores de riesgo nos sirven para identificar a aquellos bebés que son susceptibles de padecer enfermedades de los cromosomas. Estamos hablando de enfermedades como el síndrome de Down, como el síndrome de Edwards, como el síndrome de Pató, etc. Hay muchos síndromes, pero para eso nos sirve justamente. Esa es la primer prueba que tenemos que realizarle. Esta prueba, además de identificar esos marcadores, les comentaba, también nos sirve para identificar defectos congénitos habitualmente de los que son graves. ¿Por qué? Porque si se manifiestan desde etapas muy tempranas, estamos hablando que es un defecto grave. Ausencia de miembros, ausencia de algún órgano o sistema. Y también nos sirve para identificar algunas características y factores de riesgo maternos. En específico, se hace una prueba para identificar la velocidad de las arterias uterinas. Las arterias uterinas son las que llevan sangre a la placenta del bebé. Entonces, hacemos una prueba para identificar qué tanto oxígeno están pasando a la placenta y poder saber si la cantidad es menor a lo esperado. Es decir, bueno, esta persona es de riesgo para desarrollar una alteración placentaria en la cual no pasa oxígeno al bebé. Y eso puede provocar que el bebé no crezca adecuadamente. Eso es lo que haríamos en este tamizaje ultrasonográfico de primer trimestre. Una vez que la mujer pasa, vamos a llamar esta primer prueba de tamizaje, nos vamos a la segunda prueba. La segunda prueba es entre 16 y 21 semanas y esta es una prueba de tipo estructural, básicamente. La prueba estructural nos sirve para hacer una revisión completa del bebé. Desde la cabeza hasta los pies. Donde vamos revisando que esté completo en todos los aspectos, todas las cavidades, cerebro, corazón, abdomen y todos sus órganos. Y también las extremidades, porque es una situación muy importante revisar los detalles finos del bebé. Estamos hablando de la boca, las orejas, finales de los dedos. Entonces, todo eso nos sirve para identificar si existe algún otro problema. Cuando pasan estas dos pruebas, estamos hablando de un bebé que pasó su prueba de tamizaje, nos dice es de bajo riesgo para enfermedades cromosómicas. Y nos dice no tiene defectos congénitos. Entonces, estamos hablando de un bebé que seguramente es sano, que no tiene ningún problema y que nacerá sin mayor complicación. Ok, doctor, pues nos quedamos ahorita con esta explicación que usted está dando de los órganos que se empiezan a formar, extremidades, estos detalles finos que tiene el bebé. Pero pues tenemos que ir a una pausa en este programa. Es que amigos sigan con nosotros. Regresamos en un momento.